No me olvides Me adoro porque me muero por ver tus ojos, por tus caricias y por tus besos No me olvides mi amor, no me olvides, no me olvides te pido, no me olvides No me olvides, no me olvides por favor No me olvides te pido, no me olvides, si tú me olvidas llorar a mi corazón No me olvides te pido, no me olvides, no me olvides, no me olvides por favor No me olvides te pido, no me olvides, si me olvides llorar a mi corazón Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero por ver tus ojos, por tus caricias y por tus besos No me olvides mi amor, no me olvides, no me olvides te pido, no me olvides No me olvides, no me olvides por favor No me olvides te pido, no me olvides, si tú me olvidas llorar a mi corazón No me olvides te pido, no me olvides, no me olvides, no me olvides por favor No me olvides te pido, no me olvides, no me olvides, si me olvides llorar a mi corazón Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero por ver tus ojos, por tus caricias y por tus besos No me olvides mi amor, no me olvides, no me olvides te pido, no me olvides No me olvides, no me olvides por favor No me olvides te pido, no me olvides, si tú me olvidas llorar a mi corazón